Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Seguimos en Planet Zoo, en el zoo que hemos empezado con el DLC de Sudamérica. Hoy vamos a terminar, como dice el título, la zona, bueno la primera zona de los trabajadores del zoo, ¿vale? Va teniendo, va cogiendo ya bastante forma nuestro zoo, tiene bastante buena pinta, así que nada, ya me dejaréis en los comentarios que os va apareciendo. Si tenéis alguna idea, os gustaría que hiciera algo que pudiera quedar bien en este zoo, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Y si lo leo a tiempo, miraré de hacerlo en el zoo. Y así, bueno, entre todos, pues hacemos el zoo, ¿no? Que no es solo cosa mía, es cosa de todos. Y nada, lo de siempre, si queréis apoyar al canal, recordad que siempre podéis hacerlo comentando, dando vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y seguimos en Planet Zoo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, ya me diréis que os va apareciendo ¿Vale? Y nada Si os ha gustado el vídeo os invito a que os suscribáis El canal y a darle un buen like Un saludo amigos